En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma tristecada, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la Escarchao hay un salón con mil ventanas ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteban, Esteban, Esteban con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos hay una muerte para mi alo que pita la azúa a los muchachos. ¡Ay, bendigo por los tejados! ¡Ay, fresca guinardas de llanto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteban, 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 Esteban Esteban que se muere en mis brazos Porque te quiero, te quiero, amor mío, en esteban donde juegan los niños Soñando de las luces de un día con los rumores de la tarde libia Viendo ovejas y vidrios de nieve por el silencio oscuro de tu frente ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteban, 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 Esteban Esteban, Esteban de quebrada cintura Esteban, 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 Esteban En Viena bailaré contigo Un disfraz que tenga cabeza de río Mira, corilla, tengo de jacito Dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografía y asucena Y en las ondas oscuras donde tú andas Quiero amor mío, amor mío, vea Violín y sepulcro las cintas del ba Quiero amor mío, amor mío, vea Violín y sepulcro las cintas del ba ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Toma Esteban, Esteban, Esteban Esteban de que quiero siempre Esteban, 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 Esteban Porque te quiero, te quiero amor mío En el desbando te cuelan los niños Soñando mis luces de un día Por los rumores de alta desidia Por los rumores de alta desidia Por los rumores de alta desidia